Hola, muy buenas noches. Hoy tenemos un caso bastante peculiar, el caso del señor Smith. Hace dos años perdió a su esposa y desde entonces, cada día, viene al cementerio a visitar la tumba de su amada. Sin dudas, sin dudas, es un acto de amor, de convencimiento. Pero nosotros, reporteros, al fin, vamos hasta lo profundo de cada reportaje. ¡Señor Smith! ¡Señor Smith! ¿Le puedo hacer una pregunta? ¡Señor Smith! ¡Smith! ¿Le puedo hacer una pregunta? Sí, por favor. ¿Es cierto que durante dos años viene usted aquí todos los días a visitar la tumba de su amada? Sí, vengo todos los días porque no he faltado una sola noche, porque ella se lo merecía. Era la mejor mujer del mundo, la más hermosa, la más humilde, la más sincera, la más entregada. La más entregada y la más sincera. Mi Mari fue. Su Mari fue, que lo más grande, ¿no? No, nosotros sabemos que estuvo haciendo obras caritativas por allá, por Brasil. ¿Es cierto esto? Sí, cómo no, a Brasil le encanta ir a Brasil y ayudar a los niños brasileños. Ayudar a los niños brasileños. Le encantaba, sobre todo, a ella le gustaba ayudar a los pobres. A los pobres y a los ricos y a todos aquellos que no tenían dinero, muchachos. Tú verás ahora. Pancho, dame la primera foto. ¿Dónde está? Miren esto. ¿Eh? Esta es tu señora, en Brasil. Hombre, no, ¿cómo voy a hacer mi señora? Mi señora estaba ayudando, estaba haciendo obras de caridad. No, esto no puede ser. Pero, ¿cómo que obras de caridad es que tú todavía no me crees? ¿No estás convencidito? No. ¿Verdás ahora? Pancho, dame la otra fotito acá, por favor. Mira eso. Miren esto, señores. La señora haciendo obras de caridad. Mira tu señora. ¿Qué es? ¿Una línea? Si no, es una cola de hombres locos por acostarse con tu señora. ¿Cómo vas a decir eso? Pero es que... ¿Por qué me hace usted eso, hombre? No, no, yo no te lo hago. Yo lo que te digo. No, lo que te estoy diciendo lo calentica que era, muchachos. ¿Cómo vas a decir eso? No, no puede ser. No, no puede ser. ¿No tienes ganas de llorar? Llora un poquito, hijo. Si subimos rating. Nada. No puede ser, no me puedes hacer eso. Pero es que si no te convences, te voy a enseñar la tercera. ¿Qué me vas a decir? Pancho, dame acá. Miren esto. Miren para acá. ¿Qué es? Mira qué orgía, como he disfrutado María Elena. Y tú creyendo que estabas... Hombre, no me hagas esto, por Dios. ¿Cómo me vas a decir esto? La cámara, la cámara. ¿Cómo me vas a decir esto? Pero si eres desagradora. ¿Qué me has hecho, Mari? ¿Qué me has hecho? Pero para rematar. Para rematar. ¿Por qué? Sí, ahora, Pancho. Voy a decirte, voy a decirte la última noticia, la más dolorosa. ¿Qué me vas a decir ahora? Tu señora no está muerta. ¿Tu señora no está muerta? Aquí no hay nadie. Ahora está en un crucero sexual por la Bahama con tu dinero. ¿Qué un crucero sexual por la Bahama? Mira, mira para la cámara. Mira para la cámara. ¿Qué no? Joder. Mira ahí, chico, lloro un poquito. ¿Qué no? Si yo sé para qué tú vienes. Aquí no hay nadie. Señoras y señores, esto ha sido un reportaje de... Casuso. No puedes... Jóeme por el cuello. ¿Qué? Jóeme por el cuello. Eso es lo que te digo. Jóeme por el cuello. 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 Jóeme por el cuello.